Amigos y amigas, mi nombre es Mario Delgado, diputado federal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. La gran motivación para nuestro grupo parlamentario es el momento histórico que vive nuestro país, la transformación que impulsa el presidente de la República, donde buena parte la impulsamos nosotros con cambios a la Constitución, con cambios a muchas leyes que nos llevan a efectivamente tener un combate frontal a la corrupción. Tenemos también ahora un gobierno austero que se aprieta el cinturón, donde ya no se endeuda al país, no se incrementa el precio de la gasolina y no se aumentan los impuestos. Y muy orgullosos del presupuesto que aprobamos, porque habrá apoyos para más de 8 millones de adultos mayores, más de 11 millones de jóvenes van a recibir su beca y tenemos la mayor inversión social de la historia. Esa fue nuestra gran motivación, el bienestar de la gente y la transformación del país.